¿Tu peludo tiene las orejas calientes, dolorosas o le pican? ¿Se lame constantemente las patas? ¿Se rasca más de dos o tres veces al día? ¿Le ha salido algún bultito? Entonces tu compañero necesita tu ayuda. ¿Por qué esperar a que sea demasiado tarde? En Hospitales Privet contamos con un servicio de dermatología que te podrá ayudar. Realizamos todo tipo de pruebas diagnósticas, tanto rápidas como específicas, cirugías dermatológicas y, por supuesto, asesoramiento en cuanto al mejor tratamiento para ellos. Solicita información sin compromiso en el teléfono 24 horas 637-02-5611. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!